Seguimos la tarde, continuamos con la tarde, turno para Nucleus, el conector para Android Odoo desarrollado por Dometics y turno para Nacho Hermoso de Mendoza, le vamos a dar una calurosa bienvenida también y un aplauso para que comience la tarde con su ponencia Framework para desarrollo de Android. Adelante Nacho. Gracias. Buenas tardes. Bueno, lo que queríamos presentar era una solución que no... Bueno, ahora explicaré, es un conector, es un Framework y es una serie de aplicaciones para conectar, para traernos funcionalidades de Odoo en Android. ¿Vale? En primer lugar, bueno, los que no me conozcáis, pues desde muy joven ya he sido una persona muy apasionada por el software libre. Mi perfil no es técnico, esto es importante por lo que viene a continuación y sobre todo para que las preguntas técnicas no las hagáis ahora en este momento. Y bueno, soy el fundador y el CEO de OdooMatics, que somos partners de Odoo, miembros de la asociación y bueno, uno de los veteranos de los que estamos desde las primeras jornadas y dando batalla desde el comienzo en España. Vale, os explico un poquitín lo que es Nucleus. Nucleus es un conector, como os decía, a raíz de varios requerimientos con varios clientes, pensamos en la posibilidad, porque yo creo que todos hemos desarrollado algo con Android y en algún momento hemos conectado Android o hemos hecho alguna aplicación para algún cliente que acaba siendo tan específica para ese cliente que no hemos podido reutilizarla para ningún otro proyecto. Entonces, cuando nos encontramos con la problemática o el caso de tener varios clientes que necesitaban cosas muy específicas pero que a su vez eran diferentes, pensamos en la posibilidad de hacer un conector, que fuera muy bonito, que fuera universal y que fuera extensible. Vale, estuvimos mirando y bueno, no había nada. Es raro porque sí que hay aplicaciones de Android, incluso de iPhone que conectan con Odoo, pero no había nada en software libre que pudiéramos utilizar como base. Entonces, pues bueno, nos planteamos el hacerlo nosotros y pensamos, bueno, ya que es nuevo, vamos a utilizar tecnologías más modernas. El lenguaje de programación, que a algunos os sonará, no es Java, es Kotlin, que parece ser que es el segundo lenguaje oficial soportado por Google y que corrige o intenta mejorar bastantes de los problemas de Java. Ya pensamos en utilizar material design, ya que los estilos de Google están bastante bien definidos para las interfaces de usuario y entonces nos encontramos con la libertad de poder desarrollar lo que queríamos. Como digo, además de un conector en el que resolvemos la parte en la que Android conecta con Odoo, también lo consideramos un framework. Entendiendo un framework como un conjunto de conceptos, de prácticas y criterios, que es la definición de la Wikipedia, al traernos funcionalidad de Odoo a Android, ya estamos creando una serie de, vamos a llamarlo ejemplos, para cuando hagamos otras características o cuando nos traigamos otras funcionalidades similares, poder utilizarlas como ejemplo. Y como digo, pues también tiene una serie de aplicaciones en las que ahora entraré. Tenemos ya resuelto el tema de las actividades, que sabemos que desde la versión 11, si no recuerdo mal, Odoo, podemos gestionar actividades que al final son tareas. Tenemos contactos, tenemos ventas y estamos en desarrollo de la parte de almacén. Hay ideas también, tenemos clientes que nos están pidiendo cosas, comentaba Jordi esta mañana el tema del registro de entrada y salida, con una aplicación nativa en Android, diseñando los objetos como los queramos poner, tenemos partes de trabajo para clientes que tienen movilidad, geolocalización, incluso hay ideas para dispositivos específicos para industria que no necesariamente son tablets o móviles. Hay que pensar que Android va mucho más allá de nuestro teléfono o del tablet. Y bueno, la pregunta de siempre, pero ¿por qué? Cuando vemos un producto nuevo siempre es, pero ¿realmente hacía falta? ¿Era necesario crear algo nuevo? Seguro que no había nada que ya estuviera hecho. Realmente Odoo ya tiene una vista responsive, que es bastante buena, es bastante usable y está bastante centrado en esa vista. Si los que utilicéis Enterprise seguramente habéis descargado la aplicación para Android y bueno, básicamente es un Odoo responsive pequeñín en el cual tenemos toda la funcionalidad. No pretendemos sustituir una vista responsive que es muy completa de Odoo, lo que intentamos es traernos solamente la funcionalidad que necesitemos y utilizarla, en este caso si hablamos de un móvil con el dedo o con los dedos, que es lo que más, desde mi punto de vista, complicado es con la vista responsive. Bueno, como digo, ¿era necesario? Sí. Como digo, no solamente hablamos de vista responsive, también pensamos en dispositivos que no necesariamente tienen una pantalla pequeña, una pantalla táctil, sino que nos abre las posibilidades a muchas más opciones. También hay una cosa complicada de la vista responsive y es que es muy difícil el día a día una persona que esté en ventas, una persona que haga tareas muy repetitivas, gestionarlas desde una vista web, desde un navegador, desde un móvil. Aquí veis, bueno, creo que se ve bastante bien. En teoría, a la derecha es el desarrollo que hemos hecho y a la izquierda es Odoo. Como veis, prácticamente no hay diferencia, es decir, podríais pensar, bueno, ¿y para qué carajo habéis perdido tiempo desarrollando esto si básicamente estoy viendo un pedido y la información que me muestra más o menos es la misma? Esto es la teoría. En la práctica lo que tenemos es cuando vamos a añadir un producto, con Odoo nos encontramos un desplegable en el cual no podemos deslizar ni hacia arriba ni hacia abajo. Cuando vamos a introducir un número, como tenemos un teclado con letras, tenemos que saltar al numérico y es más complicado. A la derecha tenemos la introducción de productos, los cuales podemos ir deslizando de arriba a abajo, con un toque en el producto añadimos una cantidad, con un toque en el menos que aparece a la derecha restamos cantidad y si mantenemos apretado nos sale el botón con un teclado exclusivamente numérico para introducir la cantidad. Entonces, esto que puede parecer una tontería, alguien que haga ventas o que esté todos los días introduciendo pedidos es una diferencia muy grande. Aquí un poquito las diferencias, desde mi punto de vista, insisto que yo no soy técnico pero hasta donde llego, de una aplicación nativa versus una web, una web responsive. En primer lugar, la interfaz y los menús los podemos diseñar totalmente, desde cero. Podemos hacer lo que queramos y nos podemos traer los campos que queramos, donde queramos. Es decir, podemos omitir campos que están en la vista responsive, que seguramente no sean necesarios para el uso móvil o el día a día y podemos darle mayor tamaño o cambiar todo lo que queramos de sitio. El tema de rendimiento es un tema importante cuando hay un volumen de trabajo alto. Es decir, no sé si algunos os acordaréis que Facebook empezó a desarrollar la aplicación utilizando HTML y Javascript y al final acabó haciendo algo nativo porque el rendimiento es muy pobre cuando estamos trabajando en una aplicación sobre un navegador en un móvil. Otra ventaja es que accedemos directamente a la API de Android y podemos lanzar notificaciones push que nos permiten emitir recordatorios para lo que queramos. Si antes se comentaba el tema del fichaje o cualquier actividad o cualquier cosa que nosotros queramos que el móvil recuerde al usuario, lo podemos hacer a través de notificaciones push que funcionan muy bien cuando la aplicación es nativa. No tanto, sé que hay algún esfuerzo, pero yo creo que no acaban de funcionar cuando es una aplicación web o es una web dentro de un navegador. El acceso al hardware también es importante. Podemos controlar el GPS, la cámara, el lector de huellas, etc. Y podemos hablar directamente con el hardware cuando una aplicación es nativa. Tal y como hemos desarrollado el conector, funciona con las cuentas y sincronización de Google. Es decir, de Android, mejor dicho. Nosotros podemos crear una cuenta en el menú de ajustes, en las cuentas, y añadir tantos servidores como queramos. La sincronización y todos los servicios en segundo plano nos lo da Android. Y luego, lo que comentaba antes de los múltiples dispositivos. Es decir, podemos adaptarlo, hay incluso una idea loca de adaptarlo a un smartwatch para una funcionalidad muy concreta, pero todo esto, lo importante es que se vea el potencial que tiene sobre las aplicaciones o las webs responsive. Las aplicaciones que ya tenemos. Esto es lo que os comentaba. Para conectar tenemos, es muy sencillo, tenemos la URL, elegimos si la conexión es segura o no, el puerto, la base de datos y el usuario y la contraseña. En la vista desde el mismo menú de ajustes y cuentas podemos elegir, podemos gestionar todas las cuentas que tenemos. Podemos eliminar o crear cuentas nuevas. Las cuentas al final son conexiones a servidor. Bueno, como decía, cuando iniciamos el desarrollo, la idea era hacer un conector, un conector libre, un conector comunitario, que sirviera para hacer desarrollos. Pero claro, ¿de qué nos sirve trabajar en esto y liberarlo si no hacemos nosotros desarrollos? Lo primero que pensamos es hacer una aplicación de actividades que nos trajera todas las actividades de los usuarios, en este caso el usuario registrado, de su cuenta de Odoo. Entonces, ahora mismo tenemos funcionando todas las actividades que no estén marcadas como hechas, ordenadas, si no recuerdo mal, por rojo, arriba, naranja y verde, es prioritario, menos prioritario y para mañana. Y la ventaja que tenemos es que deslizando podemos marcar una actividad como hecha y luego obviamente tenemos la opción de deshacer por si lo hemos hecho sin querer. Una cosa importante es, no lo he comentado, bueno, ahora luego lo comento, estamos trabajando en versión 11 principalmente y desde el móvil, desde la aplicación nativa no se pueden crear actividades porque en V11 las actividades van vinculadas a modelos y eran bastante farragoso. Tampoco creemos que sea útil hacerlo desde el móvil. A continuación de la app, vamos a llamarlo así, de actividades, creamos los contactos que nos permite tener en una vista muy similar al propio contacto de Android todos los contactos que tenemos en Odoo. Tenemos la ventaja de que al pinchar en un contacto nos aparece toda la información de ese contacto y cuando pinchamos en el número de teléfono nos lleva al dialer del móvil, con lo cual podemos hacer una llamada directamente sin tener el contacto en nuestra memoria. Cuando pinchamos en el email es un mail to que nos lanza por defecto el cliente de correo que estemos utilizando. Cuando pinchamos en la ubicación nos abrirá la aplicación por defecto que suele ser en Android, Google Maps, para buscar la ubicación de ese cliente y averiguar cómo llegar. También podemos, pinchando en la foto, podemos cargar una foto de la galería o hacer una foto al contacto en ese momento. Y luego a continuación desarrollamos el flujo de ventas básico que es crear un presupuesto y convertirlo a pedido de venta. Aquí tenemos, creo que se ve más o menos, el listado de los sales orders. Podemos crear uno. Como veis, la interfaz es totalmente material design. Hemos seguido de manera bastante estricta las reglas dictadas por Google. Y en la pantalla del medio podemos ver un pedido en modo edición y el listado de productos, como os he comentado antes, deslizando. Arriba tenemos un buscador, deslizamos los productos y haciendo un toque vamos añadiendo cantidades. Si mantenemos apretado podemos introducir las cantidades desde un teclado numérico. Y también tenemos un warehouse managed system, un sistema de gestión de almacén que está en desarrollo pero ya tenemos la vista de productos, el detalle de productos, tenemos el board, podemos hacer transferencias. Básicamente, está en un desarrollo bastante avanzado. ¿Qué es lo que queda y qué es lo que podríamos mejorar? Bueno, actualmente solo está funcionando en versión 11. Podría ser compatible con versión 12, con versión 8, con versión 9, con versión 10. De hecho, posiblemente el conector sin muchos ajustes lo sea o prácticamente sin ningún ajuste. Hay que, bueno, posiblemente hay que testearlo. Nosotros no lo tenemos en producción todavía con ningún cliente. Hemos hecho pruebas internas y más o menos los flujos los tenemos bien resueltos pero obviamente seguro que hay alguna corrección de bugs y algunos errores que corregir antes de sacar la producción. Nos gustaría algún día, esto no creo que ocurra a corto plazo, tener la posibilidad de cargar complementos, es decir, código de terceras partes que se pueda instalar sin comprometer el código core de la aplicación, con lo cual será más fácil todavía enriquecer el desarrollo con desarrollos comunitarios y crear comunidad, intentar seduciros y que os guste y que colaboreis y que podáis utilizar también estos desarrollos. Y, bueno, aquí tenéis el GitHub donde está liberado el código. En la web, si tenéis curiosidad, podéis descargar, hay un botón de última release que podéis descargar la aplicación, podéis conectar, podéis hacer pruebas y, bueno, cualquier duda que tengáis, pues me lo podéis comentar. He intentado ser breve porque creo que el tiempo apremia, pero básicamente eso es todo. Si tenéis alguna duda que no sea excesivamente técnica, creo que podéis comentar. Un turno de preguntas. Sí, se me escucha ahora. Vamos a abrir un turno de preguntas. ¿Tenéis alguna cuestión para trasladarle? Sí, por aquí. Nacho, he visto que tenías sincronizada la agenda. Si recibes una llamada, ¿te aparece el contacto? No lo hemos probado, pero yo creo que no. Yo creo que no porque los contactos aparecen únicamente los que están en el teléfono, sincronizados, ya sea de la cuenta de Gmail o del teléfono local. Los contactos que aparecen en Núcleos están dentro de la aplicación. Si desinstalas la aplicación, se borran del móvil. No están físicamente en el teléfono y sincronizados. No están sincronizados con la agenda del teléfono. No, no, no. Hemos querido separarlo para que no se almacene en el teléfono. No sé si se podría hacer técnicamente, pero es una buena idea. Pensar que si te llaman, que lo puedas visualizar. Eso es interesante, sí. Hola. Yo quería preguntarte si tenéis en mente preparar algún desarrollo para integrar la parte web en la aplicación. Define la parte web. Pues imagínate que tiene web integrada con Odoo. Si vas a meter funcionalidad, que enganche con la web de ese... Bueno, aquí lo puedes hacer todo. Lo más parecido que se nos ha ocurrido, bueno, se nos ha ocurrido a un cliente, es un cliente de distribución, que sus clientes son bastante analógicos y hacen pedidos muy similares todos los días. Entonces, ellos querrán una APK, una aplicación para hacer el pedido del cliente directamente desde el móvil sin tener que llamar al vendedor, al distribuidor, que venga, que rellene un papel y que haga el pedido. Entonces, eso al final nos puede mostrar muy fácilmente funcionalidad de pedidos, de facturas, de albaranes, que no sé si va por ahí lo que comentas tú. No es inmediato, pero no sería complicado hacer eso. ¿El framework es solo para Android? ¿No tenéis idea de hacerlo también para iOS o no? Si me dieran un euro cada vez que me han preguntado esto, sí, es solo para Android. Y Material Design, exclusivamente para Android. Si alguien quiere hacer algo parecido en iOS, pero nosotros no. Muy bien, gracias. ¿Alguna más? ¿Última? ¿No? Sí. Repetimos. A mí me quedó una duda, pero bueno, es más técnica. No sé si a lo mejor te pillo o no. Me llamó la atención que permitieras el tipo de conexión por HTTP y HTTPS. Sí. Mi pregunta es por qué. ¿Por qué por HTTP no cumple los estándares de Google? Sí, a ver, esto está en desarrollo. Entonces, tenemos que ser flexibles para hacer pruebas. Y sabemos que con certificados SL de Let's Encrypt no cuesta nada. Pero hay gente que no lo tiene. Entonces, no cuesta nada dar la opción. Posiblemente en un futuro las webs no seguras estén prohibidas ya hasta directamente por el navegador. Entonces, prefiero tener las dos opciones y quitar una que tener que probar un servidor que está en testing. A nosotros nos ha pasado. Creas un subdominio, el subdominio por el motivo que sea, lo acabas de crear, no tienes el certificado, pues bueno, te puedes conectar igual y puedes... O sea, para un entorno de producción, por favor, utilizar certificados SSL. Pero tengamos en cuenta que esto está en desarrollo y por tanto, pues bueno, podemos permitirnos cierta flexibilidad. Igual que lo de los puertos, pues bueno, en teoría un servidor en producción debería salir por un puerto 80, pero cuando hacemos pruebas, pues bueno, hay de todo ahí. Pues ya está. Gracias, Nacho. Muchas gracias. Gracias. Gracias.